¿Qué es la Universidad de San Fernando de San Marcos? ¿Qué es la Universidad de San Fernando de San Marcos? ¿Qué es la Universidad 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 de San Marcos? oncológicos. Cánceres de tiroides, de colon, de estómago, me comentaba. Tenían, digamos, anualmente había un reporte de cierta cantidad de casos. Y en lo que va del año han visto un incremento notable. ¿De este año o te refieres el año pasado? De este año. Comparado con los años anteriores, a pesar que estamos prácticamente a mitad de año recién. ¿Recuerdas en qué incremento? ¿En el porcentaje cuál es? No, como le digo, es un incremento sin estudios. Observacional. Observacional nada más. Han visto de repente, si antes había dos, tres casos anuales, ahora han visto en lo que va del año cinco o seis casos. Lo cual llama la atención. Y como usted comprenderá todo, la zona de Ancash es una zona altamente minera. Entonces está descrita en la literatura lo que es la carcinogénesis química por productos. Hay estudios, en España me parece, cánceres por contaminación del agua con arsénico, por ejemplo. Entonces, pensamos en eso y en la actualidad estoy preparando un proyecto de investigación relacionado al tema, para ver los factores relacionados al probable incremento del número de casos. Este, también, este, por mi parte, ¿no? Este, yo vengo, este, iniciando. Tengo la intención, todavía no he empezado de repente mucho, pero tengo la intención de elaborar guías de práctica clínica de las enfermedades prevalentes en el distrito de Yanama. Acorde, obviamente, con los protocolos, este, con las normas que indica, que se indica internacionalmente y también con la norma, este, hay una norma nacional para la elaboración de guías de práctica clínica. Entonces, acorde con eso, tengo la intención de, estoy empezando a trabajar en eso, la elaboración de guías de práctica clínica de las enfermedades más prevalentes en el distrito de Yanama. ¿Para qué? Para que el día que de repente, este, yo ya no voy a estar probablemente algunos años más adelante, pero que quede y para que esto pueda seguirse manejando y de repente luego aumentar en otras patologías más, ¿no? Y al final, este, a propósito de la red que me menciona, este, de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, va a ser muy importante, ¿no? Este, acoplar esta información tan valiosa a lo que, a lo que yo estoy elaborando, ¿no? A las guías de práctica clínica. Algunos años atrás vino un, reconoció, este, neurocirujano norteamericano a dar una charla a Perú sobre problemas, este, neurocirúrgicos. Y recuerdo que, bueno, yo estaba ahí de invitado, era estudiante de medicina en ese entonces. Llamó a los más jóvenes que estaban en la parte posterior y las trajo a las primeras filas. Y con todo el respeto que se merecían los profesionales, los neurocirujanos de relativa, ya bastante avanzada edad, los mandó para la parte posterior. Y dijo, yo quería, yo quiero hablar para los médicos jóvenes, porque ellos son los que tienen la posta en la actualidad y son los que están encargados de cambiar la realidad sanitaria del país, en este caso del Perú, ¿no? Entonces, yo les diría, mis colegas, ¿no? Seamos conscientes, ¿no? Que nosotros los médicos, los recién egresados, los jóvenes, de repente tenemos como arma principal la motivación. De repente, los que ya tienen varios años en esto también, pero nosotros volquemos con mayor fuerza, ese vigor de juventud como profesionales a la integración en cuanto a información científica, a la retroalimentación, porque muchas veces la información está y no la usamos. Entonces, que se integren a esta red científica iberoamericana, que colaboremos y a la vez utilicemos la información que ya está disponible en beneficio de la población, ¿no? Porque al final la razón de ser de nosotros, los profesionales de la salud, son los pacientes, la población en general. Yo pienso que muchas veces el error más grande es pensar que con lo que sabes es suficiente. Yo pienso que de manera personal, ¿no? Yo puedo saber, pero siempre quiero saber más, ¿no? Y para eso la información y este tipo de sociedades realmente a mí me alegra mucho saber que puedo contar con ellas, saber que tengo información y definitivamente voy a aprovechar al máximo que pueda para después volcar estos conocimientos a la atención de mis pacientes acá en el distrito Yanama y posteriormente, bueno, donde esté, ¿no? Tengo intenciones muy grandes, todavía espero que pueda lograr muchas metas que tengo en mente. Siempre me ha gustado participar desde la universidad, he sido miembro de la Sociedad Científica de San Fernando, he llevado este trabajo de investigación a diversas partes del Perú, inclusive en Paraguay, en una sociedad, en un concurso de sociedades latinoamericanas de estudiantes de medicina, también un trabajo mío participó, hasta ahora tengo el gusto, ¿no?, felizmente, de tener ya publicación en lo que es LILAX, ¿no?, la información latinoamericana de ciencia de la salud, y espero que gracias a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica pueda publicar más cosas, porque como usted mencionaba, acá delante de nosotros está la novedad, ¿no? Hay muchos casos que, porque no se publican o porque no se escriben, pasan desapercibidos y nunca se conocieron, ¿no? Entonces espero que gracias a la sociedad pueda publicar muchas cosas que voy a poder ver acá y a la vez aprender de otros colegas de otras latitudes que también van a participar y van a publicar sus hallazgos, sus experiencias, ¿no?, que son realmente muy valiosas para todos, ¿no? Muy bien, ¿y qué anécdotas nos podés contar? Así que tú recuerdes que es probablemente una de las más ingeniosas situaciones que te has encontrado. Bueno, son muchas, ¿no? Le podría contar, ¿no? Teníamos un paciente, un lactante de un mes y ciertos días, grave, necesitaba, deshidratado, grave, necesitaba una, colocarle una vía periférica. Para empezar teníamos, solamente teníamos a boca 24 y nada más 2. Empezaré mencionando que es difícil canalizar, las venas de un lactante son bien pequeñas, entonces hay que tener bastante destreza para canalizarlo. Empezamos por ahí, es como el soldado que tenía dos balas y si no la daba con las dos estaba muerto. Una situación similar. Primero. Segundo, bastaba que el bebé moviera un poco la muñeca y dejaba de pasar el suero, que era lo que necesitaba porque estaba en una deshidratación grave. No teníamos, tenemos en Lima, en los hospitales, hay tablillas para inmovilizar la muñeca y que la vida no se obstruya, no se mueva. No tenemos acá. Entonces hemos tenido que crear con bajalenguas. Colocaron unas tres bajalenguas, forralas con esparadrapo y hacerla funcionar a medida de tablillas y movilizar la muñeca y hacer que esté fija porque era el último abucat que teníamos, el niño necesitaba cloruro y era una situación en la cual necesitábamos hacer algo. Es una de las tantas situaciones y de repente no es la más ingeniosa, pero es una que puedo contar, una de las pocas que pasó hace poco. Para la foto, por favor. A ver, se ha peinado. ¿Dónde? ¿Acá? Acá, acá, acá. Acá. Acuérdense. Llegaron más, llegaron más. ¿Lo repasamos la última vez? Ponte abajo, si no, y de nuevo. Abajo, otra vez. Empezamos ahora a cambiar la muna de hoy. Recuérdenlo, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Ya, acuérdense, ese número al lado de su nombre, en el papel vamos a poner al lado su número. Bueno, va. Gracias. 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 Por internet. Gracias. 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 Gracias.